de los leones como le pregunto que dice que que dicen las mujeres de la margen izquierda le pregunto yo es no bellas que no son compañeros de ruta ustedes van los mismos lugares a hacer tu trabajo para allá a trabajo pero usted me decepcionó ahorita le pregunto a que dice el gordito que dicen las escobas y las viejas preguntándole por pura escoba que él vende rastrillo a él vende escobas y rastrillo pero lo primero que le preguntar que ha habido amigo que dicen las escobas de que dicen las mujeres es por eso hay como la venta de escoba me pregunto por escoba me decepciona usted le pregunto por un hombre por el payaso me decepcionó usted más con la verdad que me deje yo no conjo que me dijo ahorita y por qué hacer un poquito más porque le pregunta por escoba porque le pregunta por escoba porque como él vende escoba y vende rastrillo pero siempre los chequeamos allá cuando él ando trabajando y yo también a ver van a ir a vender juntos allá en la misma aldea de los leones es tranquilo la gente ahí bien tranquila bien honesta y bien tranquilo maco yo siempre voy allá pero de vez en cuando no voy muy seguido pero cuál es la ruta que más le gusta usted ir a trujillo sabá cayo sierra zamora o me gusta ir a trujillo y a sabá y a callo sierra porque le gusta ir ya tiene un calzón tenía pero ya no tengo no tenía tenía pero yo no tengo era grande esa talla ahora pequeño era grande a doble de cuerpo bien bonita y qué pasa y porque cortaron no yo 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 le dije yo no voy a andar con esta chavala ya ya no no puedo ya ya estuvo ya ya le voy a le voy a dar corte chaleco ya no le ni la llamo ni tampoco ya no le sigo dando mi número nati nati no es tremendo tema era morena maco era cara con la mulata misquita es india india o lanchana como es india o lanchana y pero la charla bien que va la charla son todoterreno maco que si usted se descuida de la vuelta también lo único que no me lo único que no me gusta de ella es que le gustan no me gusta de ella porque está joven está joven logrado logrado lo 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 tiene 27 años donde está simpulita hombre es que viaja iba macos y puntillas de 27 está comiendo usted y todo y esto pero yo ya no ya no yandó con ella y a días deje de viajar patrullos de que me fui pasamora y como yo he conseguido varias mujeres por acá por otro lado para que la voy a visitar ya ya he conseguido muchas mujeres bonitas por este lado que sea para el ratito pero me ha dado gusto y para que gastar pólvores o piloto y puede comer avestruz un aproximado usted más o menos no le cansa los dedos para contar cuántas mujeres ha tenido yo he tenido un montón de mujeres una cien desde que empecé a vivir de la edad de 18 años para acá yo tuve las primeras en la escuela cuando yo estaba en la escuela que allí tenía la actitud tuve novia y tuve mujeres y jovencita bien bonita saque el blin blin para que la gente vea que pues el blin blin saque de las cadenas que a la gente le gusta ver los blin blin que son los secretos sáquenlo la gente le gusta ver eso pues como el centenario miren eso con la que conquistan maco hasta gringa le salen aquí en el chat preguntarle a maco si todavía puede hacerme sentir mujer dice aquí cándida preguntarle a maco si todavía así como habla así como ronca duerme y todavía me puede hacer sentir como una mujer de verdad dice dice cándida que le va a ir a cándida que si ella me quiere y me ama yo también la amo y la quiero mucho dice claudia maco ya no ya sólo es casaca maco ya ni con con vitamina se revive maco no es bulla dice ahí está está cortando cortando hilo porque yo cuando cuando es cuando más me funciona en las chavalas en las mujeres de afuera dice acá dice calicia maco dice se la tira de tu nanti no agarra pero ni gallina que la tira de la garra mujeres ni gallina agarra de gallina y gallina no gallina no agarro pero hembra se agarraba a hembras de agarrado bien bonitos calzoncitos bien bonitos los he bajado y en rica Dice Ana, decirle a Marco que yo quiero estar con él, pero es así, oiga lo que dice Ana, toda la noche, es así Marco, yo cobro 5 mil, de empira en adelante, toda la noche. 5 mil pesos, 200 pesos toda la noche y los vamos. ¿Cómo? Dice Betty, dice Betty que es que esta mujer es tan jugosa, dice Marco que lindo te miras, que sexy, contame el secreto con ojos bling bling, como conquistar las nenas. Más o menos, los bling blines no son secretos, lo que uno habla de su boca, lo que sale de abundante el corazón, eso es lo que convence a uno a las hembras. O sea las labias, o sea la terapia intensiva, dice Carlos, Marco algún día yo tío quiero ser como usted, tener mujeres, yo no agarro pero ni gallinas, el pizagallina, me dicen a mi, dice. Oiga Javier, Carlos. Carlos, dije. Sí, ya sé, ya sé quién es. Dice que no agarra nada, pero ni gallinas, dije que el pizagallina, pero ni gallinas agarra, dije. ¿Qué secreto le puede dar para que agarra a las mujeres? Carlos es el de Zabae. Sí, un tío sobrino ahí, dije, dile a mi tío que me dé el secreto que yo ni gallinas agarro, dije. Tío, ¿cómo usted agarra a tantas mujeres y yo ni gallinas, dije? Oiga bien. ¿Qué pasa ahí con Carlos? Hay que, hay que, hay que platicar con él allá, reata, reata, para platicar. ¿Frente, frente? Frente, frente, para decirle yo. Marco, ¿y es cierto que el payaso se desgració en usted, dice acá? ¿Es verdad que se desgració el payaso en usted? No. ¿Ah? Sí, se desgració el payaso en él. No, no, no. No, no, no sea desgraciado de mí. Y además, si es cierto que bailó, bailó conmigo, sí, en la playa. Ah, pero si lo bailó, también lo tocó, lo jugó. Sí, claro. Lo mañonció. Sí. ¿Y qué sintió usted cuando se le puso por atrás? Pero no. ¿Cuál brinco? Bien. ¿Ah? ¿Qué sintió? Del payaso. ¿Qué sintió usted? No, nada, y como no eran ciertas las cosas, no son ni ciertas las cosas, sino que era bailando que andaba yo ahí, era para Semana Santa. Dice Fernando, es cierto que a usted María le hizo los siete quiebres, pero una cosa, dijo Macarrón en un video que María se le sube encima, pero él no aguantó. ¿Usted aguantó a María encima de usted? En ese entonces sí, la aguanté, pero en ese entonces María no estaba bien gorda como estaba hoy, era más delgada. ¿Ahorita no se atreve a su encima? Estaba más jovencita, así como está María ahorita, si se me trepa encima me deja como tortilla de harina. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me puede quedar hasta las costillas. Bueno, viene la pregunta de las mujeres, dice acá Sofía, Maco, quítate los lentes, mi amor, y tirame un beso. Vaya, que quítate los lentes y le tira un beso, dice. Sí, hombre, si se los tiro. ¿Vamos a ver? ¿Sofía se llama? Aquí te va a ver, amor. ¿Cómo? Con todo amor y cariño te lo mando y de todo corazón, aquí te va a ver. Ajá, mire, no bromeo, no es hipote. Dice acá, mi amiga, mi amiga Ana dice, Marco, una pregunta, Marco. Marco, ¿y usted por qué no se conforma solo con, dice, con el ñato de Mauda? ¿Por qué no se conforma solo con el ñato de Mauda, dice acá? Lo que pasa es que Mauda solo pasa peleando conmigo y usted sabe que cuando una hembra se empieza a pelear con uno, entonces este es el amor, ya no es lo mismo hacer el amor, lo hace uno como a la fuerza, como sin ganas, como, bueno, como la agarra, pero para que ella no diga nada, porque no diga pues que yo tengo otras en la calle, pero así es, yo sí las he agarrado, así, tranquilo. Dice, dice Teresa, Marco, pero en verdad tú eres responsable, de verdad, si yo me junto contigo, dejarías a Mauda y todo el pisto me lo harías a mí? Sí. Sí, me juntaría. Mira, yo soy americana, dice, yo te puedo dar papeles para que te vengas conmigo para la usa, pero deja la tóxica de Mauda, dice. Dice, con todo gusto me voy para allá para juntarme con ella. ¿Cómo, Dios mío? Ay, Dios mío, no creo yo, no creo yo. Ajá. Que me mande a traer y ya me voy para allá. Ah, Marco, te dolió que Mauda ya ha dicho que se juntó con un cipote de 20 y vos ya está ruco y viejo, dice, que si le dolió, dice, dice acá, dice acá, Julissa. Sí, claro que sí, me dolió, me duele y me ha dolido porque Mauda esa cosa no tiene que dar la vida. Es que ya tenemos varios años, varios años hemos tenido que estar juntos y no tiene que andar diciendo esas cosas, tampoco. Marco, dice, a nosotros nos gustaría, dice, ver a Mauda y Mauda juntos los dos, a ver qué se siente, Marco. ¿No te gustaría que Mauda y Mauda vivan juntos en tu casa, en tu misma cama, dice? Dice acá, Gerardo. No, yo no acepto eso tampoco, porque allí tiene que respetar el hombre, tanto él como la mujer. No acepto cosas de esas, yo no entiendo, no acepto paja, pues. Esas paja, esas mierdas, tiene que ser un respeto para la casa. No, hombre. Sí. Dice Roberto, pero creo que no es hermano, dice Roberto, Marco, una pregunta te voy a hacer, Marco. ¿Qué harías vos si hallaras a Mauda en tu casa con otro hombre? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? No, yo, yo, la opción que yo, que yo, que yo, que yo agarrara una pija de colima que tengo debajo de mi colima. ¿Cómo? Que tengo una pija de colima en la bicicleta, ahí, o sea, debajo de la colima, ahí, si yo miro una acción de esas, yo tengo que educar a la pura pija con la colima. ¿Eso haría? Lo puedo picar también en la cama. No, hombre. Sí. Mire que dice aquí César, Marco, mi mujer me dejó por otro, mi amigo me está haciendo las horas extras, ¿qué hago en ese caso? ¿Lo dejo o lo persigo? ¿Cómo hago en ese caso? Me dejó chiflando en aroma, dije César, que la mujer le voy con el mejor amigo, dice. Ah, está bueno, déjala que se vaya y usted siga su camino. ¿Calzones son los que más sobran en este mundo, dígale? Sí, consiga otras y calzones son los que más se consiguen en este mundo. Si así hubieran, hubiera visto como hay mujeres, y de eso sufre usted, Alero, tiene que conseguirse otra y ya sabe, siga más adelante. Marco, oye, dice por acá, oye, lo que dice Erick, dice, Marco, todavía seguís esperando que el perrín te pague lo que te hizo en la frente, dice. Sí. ¿Ah? No. ¿Qué pagó con el perrín, dice? ¿Le pagó, no le pagó? Ah, que el perrín de allá, de Zamora. Sí. No me pagó ni mierda porque me puso un vergazo en la frente y me hirió la frente el tipo ese y yo fui a la casa de donde. Sí, ahorita, espérenme, ¿cuánto vale? ¿Azamaco estoy? Nos vamos, señores, nos vamos.